Bueno, vamos a darle mandanga, chicos Os leo en el chat, también Ahí va, cago en la puta Bueno, vamos a darle Vamos a darle mandanga, de la buena Se ve de puta madre Sin más dilación Vamos a darle Vamos a darle caña que ahora funciona el juego Ahora sí, tío ¿Qué tal, espectador? No sé si me ves, tío Se ve muy oscuro, ¿no? Yo creo que me he pasado de oscuridad, tío Pero es que si me pongo esta luz, tío Es que se me ve, tío Y así da más miedo Yo me voy a caer de una fucking bed, tío Tengo que jugar al fucking juego You know what I mean, you know Let's go Let's motherfucking go, man Oh, shit Se supone que el juego va más fluido que antes Entonces vamos a comprobarlo, tío Porque no me fío Bueno, quien dice que ha fluido esto Yo creo que me ha engañado Que no se ve una mierda Es que el juego parece que no Va fluido, pero que no Va como el puto ordenador No sé, voy a ver si es por una cosita Yo creo que es porque estoy streameando, tío O porque estoy streameando O porque Me está consumiendo ciertas cosas Que no quiero Y ahora se ha quitado el sonido Porque se ha quitado el sonido No sé, tío Voy a... Voy a reiniciar el juego, eh Porque a mí esto va a lagueado, tío No, que va, esto va a lagueado, tío Esto va fucking lagueado, tío Me cago en la puta Yo creo que es porque estoy grabando, tío Mira por donde te digo Yo me cago en todo, tío 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 Cago en 10 Tenía O sea, mal chicos Pero veo que no funciona Joder, y ahora se cierra Es que, manda cojones, tío Yo ya estoy hasta la puta polla No le voy a tocar nada, tío No le voy a tocar nada No le voy a tocar nada No le voy a tocar nada, tío Gracias. 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 Yo me cago en todo, tío. Yo me cago en todo, tío. Yo me cago en todo. Yo me cago en todo, tío. Yo me cago en todo. Yo me cago en todo. Yo me cago en todo. Yo me cago en todo, tío. Yo me cago en todo. Yo me cago en todo. No quiero perder el tiempo ya. Create, tío. Parece que va agraciado, ¿no? Yo me cago en todo este juego. Yo me cago en todo. 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 entiendo que haces la luz del sol que me da yo que se tío, no tengo ni idea pero otro juego que no va se me cago en todo voy a jugar al minecraft al final te lo juro, jugar al fucking minecraft y chuparla mmm estoy por probar Project Nightmare voy a probar este a ver que tal me dicen que pinta bien no se ya veremos chicos, no me estreséis no bro, voy a casa de guidas le he preguntado a ver si puedo ir tú bro de dónde coño vas a dormir, por cierto en casa de Javi y estos, o qué en el hostal ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué? ¿Qué? El sueño te dará una conexión con el pasado, para que puedas entender su historia, lo que sucedió y cómo terminar el malo. Be muy cuidado, el malo entidad encontrará muchas maneras para matar, y mientras vas más profundo y llegas más cerca de él, se vuelve más peligroso. ¿Vale? Vamos a empezar con fase 1. You're going to start feeling sleepy, so just let yourself go. What the fuck? Interesante. ¿Vale? ¿Vale? No, no, no. ¡Qué sueño, chicos! ¡Guau! Todo se ve tan real. Ya estás dentro. Maintaining el diálogo prolongado... ...en el círculo de comunicación. Estaremos solos por lo tanto. Pero te guiaremos mientras obtenemos más información. Buenas noches. ¿Cómo...? Espérate, espérate. ¿Cómo...? Si me veo una mierda. Normal. ¿El juego es así? Si me veo una mierda. ¿Por qué la vela está así? Yo creo que el juego no es así, eh. No. 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 Es que no veo nada. No sé dónde voy. Es que no tengo velas ahora. ¿Y qué hago? Mano, tío Un juego que promete Y no veo nada Es que no veo nada No, 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 no It looks like a picture of a man But his face is scratched out Sí, 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 sí ¿Qué me va a pasar? ¿Todo el juego así? Yo creo que el juego no es así ¿Qué me va a pasar? 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 Gracias. 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 Gracias.